En este video les traigo una nueva revisión de una página donde pueden ganar dinero gratis y también juegos 100% gratis a Steam Simplemente lo que vamos a hacer es realizar unas tareas gratuitas que nos brinda la plataforma Vamos a conseguir puntos y esos puntos los cambiamos como les digo por dinero o por juegos a Steam Y lo mejor también es que pueden trabajarlas desde el celular porque tienen su aplicación para Android Así que si les interesa más información quédense como siempre hasta el final de este video Recuerden que en gogustian.com pueden encontrar cientos de páginas más para ganar dinero por internet Y este grupo en Telegram que les dejo en el primer comentario fijado por si quieren unirse Y así siempre enterarse de los primeros sobre nuevos videos, pruebas de pago, noticias, etc Dicho esto pues hoy vamos a ver la revisión de la plataforma en pantalla llamada gametame.com Como sabe acá es una plataforma donde vas a ganar puntos gratis, lo puedes cambiar por tarjeta de regalo y juegos a Steam Acá podemos ver toda la interfaz de la plataforma, acá también nos dice que podemos descargar su aplicación que está para Android Y desde acá pues un poquito más de información ya Entonces vamos a explicar como siempre paso a paso como registrarnos, que clase de tareas podemos realizar para ganar puntos Como podemos cobrar esos puntos, etc Lo primero, si te quieres registrar 100% gratis como siempre en la descripción del video te voy a dejar un enlace que dice registro Si le das clic te va a llevar directamente a la entrada que estás viendo en pantalla Desde acá simplemente bajas y acá te comparto las principales características de la página El banner lo puedes encontrar acá, simplemente le das clic y te lleva directamente al sitio web Ahora vas a buscar la opción que dice registro, mira la tienes acá arriba a la derecha o también la tienes acá Le das al register y acá donde dice nueva cuenta pues completas los datos Te creas un nombre de usuario, correo electrónico, te creas una contraseña, confirmas la contraseña, aceptas los términos y las políticas de privacidad Y le das al register, posteriormente revisas tu correo electrónico por si te envían un mail para confirmar tu cuenta Y ahora desde la opción login puedes iniciar sesión con tu usuario y contraseña Accedemos Y ya vamos a entrar, bueno ya estamos dentro de la plataforma Bien, acá como les digo el objetivo es conseguir points o puntos Que esos puntos después se cambian por dinero, tarjetas de regalo, juegos a steam, lo que quieras Los puntos los vas a ver acá arriba reflejados Ahora, ¿cómo ganas puntos? Pues acá tienes todas las opciones Ya mira, ahora estamos precisamente en la sección airpoints que es donde llega por defecto la página Y desde acá puedes encontrar tu enlace de referido En caso de que te interese invitar amigos puedes ganar un 10% de comisiones Lo pongo acá en las características principales Aunque no es obligación referir para retirar el dinero que ganes Pero bueno, te recomiendo siempre aprovechar esta opción también Y si bajas un poquito más puedes encontrar ya lo que son diferentes paneles de ofertas y encuestas En los paneles de ofertas pues te dirán saliendo tareas de todo tipo Como descargar aplicaciones móviles, ver video, jugar juegos, registrarte en páginas, etc Y acá pues vas a tener todos los proveedores de encuestas Para realizar encuestas remuneradas de todo tipo Ya, recuerden que en lo que son las encuestas pues siempre varían mucho De acuerdo al perfil que tengas como también tu localización geográfica Así que esos dos aspectos son importantes Por eso que en algunas puedes completarlas y en otras no Y bueno, acá te ofrece también dos paneles para visualizar solamente video Ya que es el HIDEO TV y el LOW TV Ya, entonces esas son las tareas que vas a hacer Por esos trabajos vas a ir sumando puntos Ojo que por lo general los puntos siempre pasan por un proceso de verificación Quiere decir que una vez que completes la tarea No se acreditan inmediatamente sino que el anunciante los verifica Para ver si la tarea se completó correctamente Si no existe trampa o lo que sea Y si está todo ok pues te acreditan los puntos Así que en algunas tareas te acreditarán los puntos inmediatamente Y en otras pues quizás tengas que esperar un poco ya Pero al final si hace todo bien los puntos se acreditan igual ¿Vale? Mira, acá a la derecha también tenemos para descargar la aplicación directamente Si es que quieres trabajarla desde el celular Acá la puedes descargar en Android ya Y bueno, esas son prácticamente las tareas que te va a ofrecer la plataforma Ahora sigamos impresionando el menú superior Tenemos acá la sección de invitar Bueno, prácticamente es para encontrar tu link de referido Que también lo ves acá E invitar amigos ya Ahí mismo te pone un 10% de comisiones Ahora, esta zona también es interesante Que es el bonus o no La zona de bonificación Desde acá vas a ir obteniendo unos bonus o unos puntos extra De acuerdo a los objetivos Como también acá puedes encontrar el bonus diario ¿Ya? Mira, por ejemplo Veamos primero lo de la izquierda Dice de 5 a 50 puntos por día Tiempo restante 3 horas con 58 minutos Acá te dice Si ganas 50 puntos en el tiempo que está acá Pues vas a obtener 5 puntos extra ¿Ya? Ahí te dice 0 de 50 O sea, lo que vas avanzando el progreso Si ganas 150 puntos te dan 10 puntitos más Si ganas 250 puntos 15 puntitos más Si ganas 400, 20 más ¿Ya? Entonces si cumples con eso Le das acá en afirmar y obtienes la bonificación Ahora acá a la derecha Mira, tienes este Bono diario gratis Te dan 0.30 puntos por día ¿Ya? Acá no tienes que cumplir ningún requisito Simplemente por el chat todos los días Pues obtienes el bonus Para eso le das acá Y bueno, listo Con eso ya tienes el bonus registrado ¿Ves? Ahí dice felicidades Acabas de recibir los puntos de bonificación diario Y ahora dentro de 15 horas O sea, tampoco son 24 horas Ya dentro de 15 horas más Puedes reclamarlo ¿Vale? Ahora, mira, acá también te dan otras cositas Mira, por ejemplo dice Grupo Steam GameTame Te dan un punto Únete a nuestro grupo de Steam Configúrenlo como su grupo principal Y te van a dar un puntito ¿Ya? Aplicación GameTame para Android Por descargar la aplicación E ingresar a tu cuenta Te van a dar 5 puntos Bono diario de nombre de Steam 0.30 por día Acá como te sale Gana puntos diarios Agregando GameTame.com A tu nombre de Steam Si lo haces Pues acá ya tienes asegurado Dos bonus diarios El primero Y el de acá ¿Ya? Si es que tienes una cuenta en Steam Lógicamente Luego acá tenemos la sección de retirar Desde acá vas a poder cobrar Los puntos que vayas obteniendo Y como puedes ver acá Van a ver pues tarjetas de regalo Skin para juegos Bueno, hay de todo ¿Vale? Mira, acá por ejemplo Tienes Gift Card Y si das clic Te van a aparecer pues las opciones siguientes Acá te sale en Steam Amazon Playstation Minecraft Túnez Y bueno Un montón de tarjetas de regalo Como se puede ver en pantalla Mira, acá incluso puedes obtener dólares Para tu cuenta de Binance Etcétera ¿Ya? Ahora mira Nos devolvemos Acá tenemos juegos de Steam Damos clic Y acá puedes ver estos juegos Que puedes ir obteniendo también Mira Este juego 60 puntos 69 puntos 77 puntos Y bueno Desde ahí vas a ver Que hay diferentes tipos de juegos Que en base a los puntos que tengas Los puedes ir canjeando ¿Ya? Bueno, hay bastante juego la verdad Así que supongo que mientras más puntos Que pidan Pues mejor serán los juegos ¿Ya? Mira Bajamos Bajamos Acá ya vamos como en 102 puntos Y mira Estamos recién en la primera página Y hay más de 7 páginas ¿Ya? Entonces vas a encontrar una barbaridad de juegos Para ir canjeando también Y bueno Acá tienen más cositas El Proof de Excel Litecoin Incluso ya tienes para criptomonedas Bueno, ahí te pedí la dirección de monedero De Litecoin Y la cantidad a retirar ¿Ya? Bien Entonces Esos son los premios que aparecen Desconozco si de acuerdo al país Habrán más o menos opciones de pago Opciones de premio Pero como pueden ver Es bastante interesante ¿Ya? Luego acá también tenemos un Gidiawai Que viene haciendo una especie de sorteo ¿Ya? Bueno, por ejemplo Este es un premio de 200 puntos Si entras con un punto Puedes participar Si es el ganador Te puede llevar 200 puntos ¿Ya? Y acá como puedes ver Tienen más de sorteo ¿Vale? Y finalmente Bueno, acá vas a ver La sección de actividad Y la sección de ayuda Si quieres cerrar sesión Acá mismo El logo arriba Tienes para cerrar la sesión De tu cuenta ¿Ya? Y en Account Setting Tienes que configurar cualquier cosa Que te falte ¿Vale? Así que vas acá A las opciones de configuración De tu cuenta Completas cualquier dato Para que tengas tu cuenta Pues de 100% personalizada Y bueno Poco más Así funciona esta página Es una opción más Que les dejo Por si quieren probarlas Por si les gustan Obtener juegos a Steam Tarjetas de regalo O lo que sea Y si la plataforma No te gusta O no te es rentable O lo que sea Pues ya sabes Pásate por HugoCustion.com Y desde acá Vas a encontrar Cientos de páginas más Para ganar dinero Por internet Recuerda Suscribirte al canal Si no lo estás Pásate por el grupo En Telegram Que te dejo En el primer comentario fijado Y nos estamos viendo En los próximos videos tutoriales Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!